En Atotonilco de Tula, Edgar Reyes Martínez, alcalde municipal, junto con funcionarios, empresarios y comerciantes dieron cierre al programa municipal Jóvenes Universitarios Talento, mediante el cual se entregaron apoyos económicos a universitarios de Atotonilco. El programa inició en julio pasado cuando jóvenes atotonilquenses, estudiantes de universidades públicas con desempeño académico destacado y de bajos recursos, cumplieron con estos y otros requisitos de la convocatoria, recibiendo así, a partir de esta fecha, un apoyo económico mensual. Los 189 mil pesos invertidos en este programa se reunieron mediante la dinámica de padrinos para los universitarios, es decir, los padrinos, empresarios, comerciantes o funcionarios públicos locales, que apoyaron con el 50% del recurso, mientras que el restante 50% lo aportó la Administración Municipal. Sin embargo, padrinos y universitarios se conocieron personalmente hasta la clausura de este programa el pasado fin de semana, en donde se realizó la entrega del último apoyo económico a los jóvenes, y los padrinos recibieron un reconocimiento por parte del joven al que apoyaron. Carla Reyes, beneficiaria del programa, a nombre de sus compañeros, agradeció a los padrinos y a las autoridades municipales por la unidad entre estos diferentes sectores que hizo posible el programa. Por su parte, Arely Miranda Ayala, directora de Desarrollo Social y responsable de la ejecución del programa, mencionó que esta iniciativa municipal fue reconocida a nivel nacional durante la Cumbre Un Millón de Jóvenes por México, celebrada en Querétaro hace unos meses, por ser una política municipal innovadora que trabaja con recursos municipales y con recursos privados. Edgar Reyes Martínez dijo que con este programa se integró un gran equipo, el cual espera siga creciendo y fortaleciendo lazos y proyectos para trabajar en beneficio de Atotonilco. Es un orgullo estar aquí con todos los becarios, con todos los padrinos. Les doy mi más grande agradecimiento y mi reconocimiento por esta labor, halagados con la presencia de un sector fundamental para este proyecto, que ha sido el sector empresarial. Sabemos que Atotonilco se está caracterizando por ser un municipio industrial, pero que esa característica se vea reflejada más allá de la fuente de empleos, más allá de la actuación de la economía, sino también con ese apoyo solidario, sino también con ese apoyo y ese sentido social hacia nuestra gente, hacia los atotonilquenses. También agradezco mucho la presencia de los directivos del municipio. Les doy mi más grande agradecimiento. Yuri, igual, gracias por ese compromiso que igual tienes con la educación. Veo también aquí al tesorero, al secretario. Igual, esa parte de la administración les agradezco igual mucho, al director de CASAT y también el compromiso que tuvieron algunos regidores. Pero también los invito a que no solo haya sido este periodo. Creo que nuestros becados respondieron mucho más y nosotros también les debemos responder con mucho mayor empeño. A todos los empresarios, igual que aquí se encuentran, mi reconocimiento, que los mejores promedios en algunas universidades sean de aquí de Atotonil. Eso nos compromete. Y ahora vamos a tener un doble compromiso. En lo que nos queda de administración, el compromiso de seguir con el proyecto de las becas, pero también el compromiso de esta administración de buscar más y mejores fuentes de trabajo. Que ustedes, cuando terminen, el municipio les ofrezca lugares dignos de donde trabajar. En los pasados días, se inauguró un parque industrial. A lo mejor ustedes, como no estaban aquí en el municipio, no supieron. Pero es uno de los mejores parques industriales. Incluso va a estar certificado para que ustedes les ofrezca trabajo. Se inauguró ya una planta de una empresa que se llama Odisa, que se dedica a las revolvedoras, de esas grandes para el concreto. Pero también estamos viendo la posibilidad de que en este año lleguen otras tres o cuatro empresas, dos nacionales y otras dos extranjeros. Considero que además de generar los más altos retornos, nos garantiza a nosotros como municipio menores erogaciones. Porque así ya no vamos a estar invirtiendo tanto en inseguridad, no vamos a estar invirtiendo tanto en proyectos productivos para podernos incorporar a la cadena de trabajo. De manera que de garantizar una disponibilidad sostenida de trabajadores que sea de mano calificada. Es decir, garantizar que nuestros niños y jóvenes estén educados y también sanamente ocupados. Al tiempo, el Edil invitó a seguir apoyando en el programa en su edición 2014, de la cual ya se encuentra la convocatoria publicada.